Ya has perdido mi voluntad En todo ese tiempo Te he guardado en besarte Y quiero saciarme En ti nada más Y por eso vuelve bien a querer Ya lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero beber Si tú regresas Me voy a morir Porque más puedo Me la verdad Amigo, me pasa el acordeón Sí, echemos una rola Pues vengan ustedes, sigan cerrando Y espero que les guste esta canción Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante En este mismo instante yo me voy Desbocado Cayendo en los excesos Del amor Perdóname Por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte Mimarte, adorarte Perdóname 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 Por el abuso A tu persona Por favor Quiera Dios Que los años Me curen las heridas Que me causo Tu amor Tu amor Y no lo volvemos a hacer corazón Que esto Duele mucho Juan de Alba Juan de Alba Jamás pensé que amarte fuera malo La culpa es del maldito corazón Sobrado como potro desbocado Perdóname Cayendo en los excesos Del amor Perdóname Por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte Y de mimarte Adorarte Adorarte Perdóname Por el abuso A tu persona Por favor Quiera Dios Que los años Me curen las heridas Que me causo Tu amor Necesitas un hombre Que no sepa quererte Y ese no puedo ser y yo Lo amor No puedo ser y nadie Gracias por ver el video.